En esta ocasión les voy a hablar sobre los neumáticos desgastados. Muchas veces pasa que nosotros compramos la motocicleta, estamos utilizando la moto y la llanta comienza a desgastarse demasiado pronto o comienza a sufrir desgastes irregulares. Justamente vamos a hablar sobre ese tema. Hay cosas que nosotros podemos hacer para que duren más nuestras llantas y hay cosas que nosotros mismos no podemos hacer. No hay que llevar a un especialista. En este caso, como vemos en la imagen, tiene desgaste en un solo lado, así que posiblemente el chasis esté doblado o algo por el estilo, o esté desalineado. En ese caso, nosotros no podemos hacer nada. Hay que llevar a un taller para que hagan las respectivas evaluaciones. A ver, vamos a ver otra imagen. Acá, por ejemplo, vemos una imagen donde el neumático se desgastó solamente por la parte central. Como podemos observar, en las esquinas se encuentra en perfecto estado. Solamente se gastó el centro. A ver, vamos a ver otra imagen. Acá es al contrario, ¿no? Más bien vemos desgaste en las esquinas. Y en el centro está bien. Y, aparentemente, en el otro lado también tiene un poco de desgaste. A ver, vamos a ver otra imagen. Del mismo modo está esta llanta, ¿no? Solamente tiene desgaste en la parte central. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos solucionar este tipo de fallas, no? Porque en sí depende de muchos factores. Puede estar desalineado el neumático, o puede ser que los aros estén mal. Puede ser que el chasis esté torcido. Acá tenemos también una llanta, ¿no? De todo terreno. A veces pasa que solamente se desgasta la parte central. Eso he visto en la mayoría de las motocicletas. Y lo que pasa, eso pasa porque tienen el neumático demasiado inflado. Si, la presión es excesiva. Por ejemplo, acá vamos a ver. Estos son neumáticos de autos, pero también las motocicletas sufren el mismo desgaste. En caso que cometamos estos errores. Por ejemplo, acá en el número uno, le falta presión a los neumáticos. Y solamente tiene fricción en los extremos. Como se puede ver en este dibujo, solamente hay presión en el lado izquierdo y en el borde derecho. Y en el centro prácticamente no hay fricción. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Solamente se van a desgastar los lados. Si, el centro va a estar intacto. Prácticamente no va a estar trabajando. ¿Y qué pasa cuando la presión es excesiva? Como se puede observar aquí, toda la fricción, todo el contacto con el pavimento, solamente se va a concentrar en el punto central. De esa manera, va a provocar que se desgaste solamente la parte central. Entonces, nosotros debemos mantener la presión adecuada en la llanta de la motocicleta. Para que así, nos abarque una mayor porción de toda la llanta. Como podemos observar acá en el punto número tres, la llanta está haciendo contacto una gran cantidad. Y de esa manera, podremos tener un desgaste parejo de las llantas. Y por ende, nos va a durar mucho más tiempo. Además, vamos a poder tener mayor agarre en lo que es el pavimento. Cosa que va a ser más seguro también la conducción. La presión de los neumáticos varía demasiado en las motocicletas. Hay motocicletas que llevan 15 PSI, algunos llevan 25 PSI, algunos 36 PSI. Así que deberías consultar sí o sí con el manual del propietario. O en algunos casos, viene en la llanta misma, ¿no? A qué presión hay que tener que inflar las llantas para que funcione adecuadamente. Y también hay que recordarnos que la presión del neumático es distinto cuando va una sola persona en la motocicleta. Y es distinto cuando van dos personas. Más que todo, la llanta posterior. Cuando se lleva a un pasajero, hay que inflarlo un poco más. Más o menos, 5 PSI de más. Para que compense el peso. Muy bien, espero que les sirva, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Normalmente, lo que he visto en la motocicleta es este, el número 2. Más que todo, lo inflan demasiado. Y solamente se desgasta la parte central de la motocicleta. Bien. Más que todo, el número 2. Más que todo, lo no ha llegado completo. Gracias.